Indeterminaciones Un límite como este No tiene problema Sustituye y ya está Los problemas empiezan Cuando te ponen esto Límite cuando x tiende a 2 De 3x menos 1 partido x menos 2 Esto es una indeterminación ¿Por qué? Porque arriba te da un número Pero abajo te da 0 Que es 5 partido 0 ¿Tú dirás infinito? No, es infinito La función tiende a infinito Pero el límite no es infinito Estos límites Dan lugar Indefinido, dan lugar a asíntotas verticales Y para saber Para donde tiende No vale con hacer límite Hay que hacer límite por la izquierda Y por la derecha Entonces yo mirándola nada más Se lo queda Yo mirándola nada más Sé que arriba da 3x2 y menos 1, 5 Da positivo Y abajo Da 2 por la izquierda Que es 1,99 Menos 2 da negativo Así que esto va a tender a menos infinito ¿Lo ves o no? Lo tengo que sustituir al 1,99 ¿Lo ves? Y ahora 2 por arriba Arriba me va a dar Por lo menos 5 más o menos Me va a dar positivo Y ahora me va a dar un número Muy cercano a 0 Pero positivo Entonces esto va a tender a más infinito Y esto va a ser Una asíntota vertical En 2 2 por la izquierda Da menos infinito Y 2 por la derecha Da más infinito ¿Vale? Ese es un tipo de indeterminación ¿Vale? Segundo tipo de indeterminación Que es más divertido Límite Cuando x tiende a 2 De x cuadrado menos 4 Partido de x menos 2 Si tú sustituyes 2 Te da 0 partido 0 ¿Eso qué es? Pues aunque no te lo creas Da un número Pues el problema es que el 2 Es raíz de los polinomios Del número del denominador Entonces sustituirlo Me da 0 Lo que puedo hacer Es Factorizar y simplificar X menos 2 Se va con x menos 2 No se va Desimplifique Y queda Límite de 2 Más 2 4 Esto es un hueco en la función Si la función Es feliz Como una perdiz Y va andando Pero en el 2 Tiene un hueco O sea Los límites valen lo mismo Valen 4 Pero en el 2 No es que no está definida No está definida Pero es que esta función Es la misma Que lo que es Ahora simplifica Esta función es realmente X más 2 Es decir Una recta Lo único que la definen así Para marcarte la vida Y que veas que tiene un hueco ¿Borra? ¿Borra? ¿Pero qué? Bueno, simplificado Aquí es más 2 Retíralo ¿Borra? Y la otra Indeterminación se da Cuando tengo un límite en el infinito Y por lo que sea Me da infinito arriba Y infinito abajo Polinomio Tiene infinito Y este también Tiene infinito Esa es una indeterminación Pero se resuelve De forma muy simple Muy simple Con esta Idea Vamos a ver Yo tengo la función F de X Que es Una función racional Que tiene arriba Un polinomio Donde M Es el mayor valor Y N Entonces Este límite Si M es mayor que N Vale infinito Si M es igual que N Vale A partido B Y si M es menor que N Vale 0 Y ya está Te lo puedes aprender Te lo puedo explicar Por ejemplo De esta función Como a mi me lo explicó Fátima Que era mi maestro Todavía me acuerdo El día que me lo explicó Lo que hacía Ayer era esto Nos dijo Ustedes Cogéis Y tenéis que dividir Todos los monomios Entre la X Y el mayor grado Que tenga Eso es lo que nos dijo Yo lo hice O sea que tengo que dividir Cada monomio Por X cuadrado ¿No? Señor Luis Cada monomio Por X cuadrado Lo que decía Lleva Misa Y ahora A es límite Y yo hacía A ver X cuadrado Entre X cuadrado Da 1 Esto Tiende a 0 Porque esto va a crecer 3 entre un número Muy grande Tiende a 0 ¿Vale? ¿Sí o no? X No lo pones ahí ¿no? X Voy a hacer 3 partido X cuadrado Si X vale 10 3 entre 100 0,03 Si X vale 100 3 entre 10.000 0,0003 Y así Como ve Cuando X crece Y tiende a 0 Esto tiende a 0 Aquí X partido X cuadrado Es 1 partido X 1 partido X Tiende a 0 Y más 4X cuadrado También tiende a 0 Esto queda 1 partido 0 Que como ya hemos visto Es una indeterminación Que tiende a infinito Entonces nos enseñó A convertir Las indeterminaciones De infinito Partido infinito En indeterminaciones De un número Partido 0 Pero ya te digo Tú lo único que tienes que hacer Es mirar El grado del numerador Y el grado del denominador Si el grado del numerador Máximo es mayor Que el grado del denominador Tiende a infinito ¿Cómo lo sabe? Pues yo con un número grande Y lo sustituyo 100 al cuadrado Da positivo Y 100 da positivo Más entre más Más Esto solo depende Del signo de A y B Que son los coeficientes De los que tienen mayor grado Pero si tienes muchas dudas Tengo un número grande Que son ganas de Voy a hacer otro 3 menos x cuadrado Partido 5 más 4 Tampoco voy a comerse mucho la cabeza Si x vale 100 Me queda 3 menos 10.000 Partido 104 Da menos 96 Es un número grande Negativo Esto tiende a Menos infinitos Que con mi regla Esto es El signo es El de A partido B Funciona O sea el signo aquí Menos x cuadrado Entre más Menos Que pasa Límite Cuando x tiende a infinito De 3x cuadrado Menos 4x Más 5 Partido 1 menos x cuadrado Esto Yo miro los coeficientes 2 y 2 Y divido el coeficiente Este 3 entre menos 1 Esto da menos 3 Y cuando el límite Cuando x tiende a infinito Da un número Esto es un asíntota horizontal Y si lo tienes que dibujar No vale Que no hace esto Si te piden Calcular el límite Vale Pero si te piden Dibujarlo Una función Como esta Tienes que hacer Límite Cuando x tiende a Más infinito Y a menos infinito Vale Y como hace eso Yo se que me va a dar 3 Digo menos 3 Los dos me van a dar menos 3 Pero en un asíntota horizontal Que sea menos 3 Puede tender a menos 3 por arriba O por abajo Y por la derecha Cuando aquí tiende a más infinito A menos 3 por arriba Y por abajo ¿Cómo calculo yo eso? Si es por arriba o por abajo ¿Eh? Ya está Y sé si tiende por arriba o por abajo Por ejemplo Aquí Como yo lo veo Esto da 30.000 Menos 400 Más 5 Partido Menos 9199 Menos 2,96 Esto es menos 3 Por arriba Porque da Menos 2,96 Que es el número que está Por encima Y el otro me va a dar Por debajo Me da menos 3,03 O una cosa así ¿Vale? Ya hemos visto Límite Que tienden a infinito Límite Que tienden a un número Esto da infinito Partido infinito Eso son otro tipo de límite Que hay que hacer con otra fórmula Tienes una fórmula Tienes una fórmula